Somos mil manos, haciendo un túnel, desde las minas hasta las nubes. Somos italianos, nunca han dado, final de un cuento nunca amado. Somos la puerta de la santidad, somos el mundo, patas arriba. Somos hijos, unos pocos, locos que dibujaron la salida. ¡Caballo en tona! 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 ¡Caballo en ton成. ¡Caballo en tono! ¡Caballo en tona! ¡Gracias! 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 ¿Hay ese ruido para los chavales de la cámara o qué?